Música Reactivo Visual es un colectivo audiovisual de unos estudiantes del programa de comunicación en lenguajes audiovisuales que han demostrado su pasión por contar historias con imágenes llevando productos de alta calidad fuera de las aulas de clase. Sus historias y estética visual le apuestan al potencial cinematográfico de nuestra ciudad. Esto es el Info. Música Como parte del programa de comunicación y lenguajes audiovisuales de la Universidad de Medellín nosotros queremos mostrar nuestros proyectos, demostrar que somos capaces de hacer algo muy bueno, de buena calidad y que sobrepase un aula de clase. Cuando nosotros empezamos a realizar los proyectos audiovisuales aquí en la universidad con nuestro colectivo Reactivo Visual teníamos claro algo desde el principio y era que queríamos hacer productos de calidad que se pudieran mostrar en todas partes del mundo y que se entendieran de una forma. Entonces como que la factura de los trabajos siempre ha sido muy importante para nosotros, además que hemos tenido también como el acompañamiento y la presión en parte de los profesores de la universidad que nos han dicho como ustedes no se pueden quedar con un producto hecho para la universidad. Entonces también lo que queríamos mostrar era Medellín desde otra perspectiva. Queremos también que las personas vean que es cuestión de tener actitud y pasión por lo que se hace. Además de que la universidad cuando ve como este tipo de empeño y amor por las cosas también te apoya. Entonces lo ideal es que se note que Medellín es un lugar donde se pueden hacer cosas, se pueden hacer cosas muy buenas y que no sé, todos los construyamos de alguna manera. Medellín tiene cosas demasiado bonitas, demasiado bacanas y entonces en Reactivo pues dijimos, vamos, tenemos una ciudad en donde está creciendo el cine y en donde se están haciendo cosas muy bacanas y tenemos que estar a la altura de todo ese tipo de proyectos. Entonces hemos contado con una muy buena respuesta por parte de la gente, afortunadamente pues nos hemos dado a conocer y los proyectos que hemos sacado también se han dado a conocer y a la gente le han gustado, entonces ha sido muy bonito y muy chévere por parte de las personas que han visto estos productos que nos digan que bacano, que a ustedes no se les ha quedado simplemente como en un proyecto de aula, sino que también lo pueden mostrar más allá de ellos. Desde que empezamos, junto con nuestros otros dos compañeros hicimos el primer proyecto que se llama F.E.L. Cortometraje y es un cortometraje que la universidad mandó al Festival de San Sebastián en España. Afortunadamente en este momento pasamos la convocatoria de Direct TV y estamos en concurso como uno de los cinco mejores cortometrajes, representando obviamente pues a la universidad y al colectivo. También hicimos el video King of the Night, que es una canción de la agrupación Popsitute, que en este momento está creciendo en la ciudad de Medellín y en Colombia y también pues se va a presentar en el Festival Estéreo Picnic. Próximamente tendremos nuestro próximo proyecto que se llama LadyBee. La idea con LadyBee es como que crezca también, poder presentarlo en otras plataformas, poder que la gente lo vea, presentarla a festivales. Entonces nada, pues realmente estamos muy contentos como con lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo y ojalá pues estén muy pendientes de todo lo que se viva. Desde la Universidad de Medellín nos sentimos orgullosos de que nuestros estudiantes estén haciendo lo que más les apasiona y mientras tanto su vida académica se vea favorecida en el proceso. Estos estudiantes nos demuestran que es posible llevar los proyectos fuera del aula de clase y mostrar productos de alta calidad. Nos vemos en otra edición de El Info.